Yo no necesito permiso, no quiero tu bendición No firmaré compromisos, no voy a pedir perdón Ya soy lo que siempre juré que sería sin condición Ni más ni menos, ni cielo, ni infierno, mi decisión Arrancar el miedo al fracaso, a la deserción Desterrar la duda y de paso retomar mi voz Déjame que me ría, déjame que te diga que no has visto nada Yo no necesito permiso, no quiero tu bendición No firmaré compromisos, no voy a pedir perdón Ya soy lo que siempre juré que sería sin condición Ni más ni menos, ni cielo, ni infierno, mi decisión Voy a ganar, voy a demostrar que no es un sueño sin razón Y no hay cadenas con que aprisionar a mi salvaje corazón Afrontar la vida de frente sin vacilación Demostrar decididamente que sé dónde voy Déjate de opiniones, déjate de elecciones, muchas gracias pero no Yo no necesito permiso, no quiero tu bendición No firmaré compromisos, no voy a pedir perdón Yo soy lo que siempre juré que sería sin condición Ni más ni menos, ni cielo, ni infierno, mi decisión No necesito permiso, no quiero tu bendición No firmaré compromisos, no voy a pedir perdón Yo soy lo que siempre juré que sería sin condición Ni más ni menos, ni cielo, ni infierno, mi decisión Ya no hay mucha atrás, mírame volar Ahora vuelvo, alto, muy alto, sin respirar No voy a bajar, mírame volar En el mar, en el mar En el mar En el mar